muy buenos días como estamos el día de hoy bendecida agradecida con este regalo mágico de este día te saluda jenny molina desde lima perú hola muy buenos días feliz y agradecida de compartir la lección del día de hoy te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia hola qué tal muy buenos días agradecida y bendecida de estar nuevamente con ustedes en estas hermosas lecciones soy mar de la guayma desde california eeuu bienvenidos gracias hermosas bellas pero no es casualidad que esta lección nos llegue a las tres wow dios dice tu paz está conmigo padre estoy a salvo qué rica es esta lección realmente y digo que no es casualidad porque las tres estamos viviendo una experiencia similar y realmente el día de hoy yo puedo decirte frente a cualquier circunstancia si se puede lograr la paz si se puede lograr la paz es mágico esta lección así es que voy a leer esta parte que dice tu paz me rodea padre donde quiera que voy tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro se la llevo al que está desolado al que se siente solo y al que tiene miedo se la ofrezco a los que sufren a los que se lamentan de una pérdida así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza envíenme los padre que sea el portador de tu paz pues quiero salvar a tu hijo tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser amén 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 gracias 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 qué hermosa lección cuéntanos adribella esta lección desde tu experiencia su paz está conmigo padre estoy a salvo cuando empezamos a darnos cuenta esta elección empezamos con que es el mundo esta parte de las lecciones empezamos a ver qué es el mundo y el mundo es eso que hemos puesto esas ideas que hemos dicho el mundo desde esta manera y cada uno ha ido construido su mundo interno su diálogo interno sus ideas empezamos a darnos cuenta como con estas lecciones se nos abre la posibilidad de decir ok tú lo viste de esa manera pero ahora puedes poner una neutralidad una idea las ideas son neutras cada cosa que tú le pusiste un significado ahora puedes verlo de otra manera así que en la oración del día de hoy se nos dice en la lección del día de hoy se me dice derrama su luz con todo aquel con quien me encuentro y es verdad hemos empezado a vibrar en estas experiencias que estamos viendo que en el contenido son similares a pesar que la forma no sea la misma y podemos empezar a ver esas ideas neutrales esas ideas que en algún momento juzgamos porque las estamos experimentando de nuevo como que eran difíciles como que me daban miedo como que no había amor así que se nos da la oportunidad de elegir que elegir elegir poner el amor que podemos en cada una de estas situaciones poder darnos cuenta que no es como en algún momento lo juzgamos o lo dijimos porque lo que faltó en cada de esas situaciones cada una de las situaciones que nos repite el día de hoy es el amor es poder concebir que soy totalmente inocente y que estoy el uno con dios que soy el uno con cada uno de mis hermanos que no hay ninguna diferencia entre jenny intermardalia y en mí porque realmente podemos experimentar esta posibilidad del amor y seguramente lo elegimos cuando pactamos venir juntas a experimentarnos de esta manera por eso se nos dice que permíteme ser el portador porque es verdad que vemos podemos verlo y entre nosotras podemos solventar esta posibilidad de verlo de otra manera y es lo que se nos invita en cada instante decidir elegir de nuevo cómo me voy a experimentar desde ese amor que yo soy desde esa luz que ya somos desde esa inocencia o puedo decidir venirme experimentando como yo he pensado en estos días romperme seguirme rompiendo la cabeza contra el muro o decidir verlo de otra manera así es Adriana es una una elección es una elección es una decisión y definitivamente no hay nada mejor para nuestro ser el mejor alimento que podamos dar a este hermoso cuerpo es estar en paz no importa lo que pudieras estar pasando simplemente pídele al Espíritu Santo que te muestres la paz es el mejor regalo que te puedes dar a ti y desde ahí como dice esta lección tú puedes transmitir a las personas de tu entorno si tú estás en paz esa energía vas a transmitir así no digas nada te van a sentir en paz y las personas de tu entorno también van a estar en paz y eso es lo más rico que puedes entregar esa es la huella eso es tu misión en misión en este plano terrenal si gracias mi querida Adriana Mardalia Bella cuéntanos desde tu experiencia y a mí me gustaría compartir que realmente todas estas ilusiones es un avance de cada día tener milagros en nuestra vida el milagros es cambiar nuestra percepción deshacer este mundo del que vemos y aquí nos nos maneja lo de lo que es el mundo que es una una ilusión es un pensamiento y nosotros lo vamos a derrumbar y no necesariamente queremos decir que va a explotar el mundo y que no vamos a desaparecer y que no sé yo cuando estaba chica me imaginaba que hasta que salvaba a mi familia en un avión porque el mundo se va a acabar pero no realmente es ver el mundo de otra manera y quitarle el valor quitarle el valor al mundo realmente es el hacer que desaparezca que no tengamos valor por este cuerpo como nosotros estamos experimentando no tener valor a lo material no tener valor a lo que soy a lo que soy una profesionista a lo que creo que soy y darle realmente es la verdad somos una mente una mente unida somos una mente junta con Dios y cuando nosotros nos ponemos en ese plano en el que lo que tenemos es la respiración y que en cada respiración llamamos a Dios y que Dios mientras respiramos está con nosotros tenemos esa luz el conocimiento de que bueno aquí con nosotros siempre ha estado y siempre va a estar pero hacernos consciente de que está cuando nos hacemos consciente de nuestra respiración y de verdad como estas lecciones es una continuación de una cosa de otra ayer la lección muy buena que decía que no tengo miedo que no estoy en peligro que estoy a salvo me siento a salvo y ahora me siento en paz me siento en paz porque estoy estoy arropado por Dios y como no nos vamos a sentir no así es como nos sentimos con nuestros padres a salvo arrapados protegidos amados y de cuando estamos pequeños así es como también ahorita de adultos nos debemos de sentir y ver realmente el mundo porque este mundo la fuente de este mundo es la separación es competir es ver que tengo la razón que quiero que tú hagas lo que yo o sea verme separar y la fuente del sistema de pensamiento de Dios de lo que es su voluntad es el amor menos en el amor menos en igualdad y yo le decía a una señora ahora que la cuidaba le decía ella se sentía avergonzada de que yo la estaba cuidando le estaba haciendo un aseo personal no, 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 no le decía bueno tú querías tú querías si tú tuvieras cincuenta y tú tienes noventa y uno y necesitas ayuda tú querías en mi lugar me ayudarías con amor me ayudarías con 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 amor no con con la apreciación pues yo si tuviera noventa y uno me dejaría que me ayudarían entonces ella se calmó dijo o sea yo no me puse en su lugar ella y ella en mi lugar y así es como extendemos el amor así es como nos volvemos mensajeros del amor así es como ella estaba un poco en tranquila no se quería dejarlo solo le brindas un poquito de paz como con las palabras hablando las mismas palabras que que Dios nos enseñó que no tenía su mismo pensamiento y y tener también sus mismas acciones gracias de moda super mágico mi querida mardi definitivamente nosotros somos energía y desde ahí vamos a extender a las personas de nuestro entorno y estoy seguro que esa señora debe estar muy agradecida contigo porque así se siente tu energía amorosa que tienes desde la paz de verdad todo absolutamente todo fluye cuando tú estás en el mar y hay toda pues todo ese tema de que viene las olas no y empieza así mismo voy a trasladar esta experiencia en el caso de mi hermano no cuando mi hermano me dijo que tenía COVID que estaba saturando 50 empecé a desesperarme no es como cuando estás en el mar y estás que das vueltas y vueltas pero hay un momento en que tú respiras y viene esa calma esa paz esa tranquilidad y eso tan solamente está en ti y este curso de milagros estamos en la lección 245 realmente estos mensajes que me está llegando a mí personalmente y a cada una de ustedes también seguramente deben decir wow gracias dios gracias padre vida por enseñarnos esta forma de vivir en paz desde la gratitud desde el amor gracias más vale a bella tu paz está conmigo padre estoy a salvo gracias padre por darme esta herramienta básica que es la paz la paz en mí la paz en ti la paz en todo ese tablero neutro llamado mundo el tablero es neutro la interpretación tú le pones tú le pones el nombre qué nombre quieres ponerle muy bien mi querida adriana tus palabras de cierre ya vamos a cerrar esta lección amiga efectivamente se nos pone situaciones para que podamos hacerlo de nuevo para elegir cómo lo vamos a experimentar en esta ocasión porque en esta ocasión siempre que nos estamos repitiendo estas situaciones es para que pongamos eso que no pusimos en la situación anterior son realmente espejos estas situaciones que se nos están presentando cuando comprendemos que es de esta manera es una posibilidad infinita como lo estamos haciendo aquí y ahora y es experimentarnos desde la paz que nos puede asustar si comprendemos que es una ilusión que nos puede asustar si comprendemos que solo la paz de dios está en nosotros así en algún momento pensemos pero es que suena muy bonito pero cómo lo hago la lección, el curso nos lleva de la mano, nos dice el cómo estar haciéndolo en cada instante en cada instante santo puedes elegir tu paz en cada instante puedes saber que no estás solo y ahora que estaba haciendo esta lección y que debo hacer situaciones que ustedes ya experimentaron empieza a pensar pero no estoy sola no soy yo quien lo va a hacer es el Espíritu Santo a quien voy a pedir esa posibilidad de hacerlo porque tal vez es este momento donde realmente va a poder dimensionarse de una manera diferente y voy a poder entregar la paz a estos seres que están alrededor de nosotras y que amamos tanto entonces es elegir de nuevo y es en el aquí y en el ahora donde debemos y podemos tener esta capacidad de decidir y experimentarnos de otra manera hay que elegir, hay que elegir en cada instante que es ese instante que estamos santificando y la paz solamente existe en este instante definitivamente lo que te quita la paz no es este momento no es este presente es esas conversaciones internas que tienes es ese recuerdo del pasado esas experiencias, esas vivencias para esto pues el curso de mirados tiene esta herramienta bendita que es el instante santo, santificación del día este instante santo pídele, pídele porque tú nunca estás solo pídele al Espíritu Santo que se manifieste aquí y ahora y vas a ver resultados hermosos y bellos muy bien mi querida Mardi hermosa tus palabras de cierre sí, realmente en estas situaciones en que nosotros nos encontramos en una situación de dificultad pues nos da miedo el futuro y pues vemos algunas experiencias del pasado entonces de verdad que no hay como no mirar más que lo que existe es el instante y mantenerse siempre mantenerse también saber que que nunca estamos solos como dice Jenny tener esa certeza y ahora que nos están diciendo que somos mensajeros de la paz en realidad sí lo somos en realidad ya hemos tenido un camino que podemos dar el cambio de percepción a cualquier situación que se nos presente a cualquier persona que nos llegue con alguna dificultad nosotros podemos verlo de otra manera y hacerlo que esa persona también igualmente cambie su percepción de alguna manera le digo bueno, o sea, que rabita, ¿no? a lo mejor dice esta rabita no llora, ¿no? entonces a lo mejor le para el querer hacer el drama, ¿no? tan grande o sea, igual tantito a lo mejor sí llora y todo pero entonces ya te ven diferente y sí, de verdad que sí pones un uno por eso es tan importante que uno entienda que uno es bien importante donde uno esté porque nosotros, ninguna de nosotros podemos estar donde cada uno se encuentra cada uno está en el lugar perfecto donde necesita estar entonces a veces nosotros en el especialismo queremos ser la mejor, ¿no? la mejor del curso de milagros y cada una tenemos nuestra misión o sea, no hay mejor ni peor cada una tenemos nuestra misión como ser humano, como hijo de Dios entonces sintámonos acodijados, a salvo, en paz que somos mensajeros de Dios que somos guiados por el amor, por el Espíritu Santo para que nos, para poder ese ejemplo para tener ese pensamiento, esas palabras de Dios sentirnos a salvo siempre con la paz rodearnos y seguir, ¿no? porque la paz nos rodee con el júbilo con el amor con la gracia con todo lo que somos, la paz sobre todo con con el sentirnos en unión con nuestros hermanos saber siempre que estamos en unión y que mientras existen que somos una mente ¿saben? cuando la gente está en la mente como quien y que veo que mencionas hermano, que hermoso existe está ahí lo tengamos en nuestra mente van a existir todas estas personas hermosas que que a lo mejor no nos podemos ver físicamente con estos ojos pero con los ojos del alma siempre con los cierres pues lo vamos a poder ver muchas cosas muy hermosas que nos da la paz el saber que que este mundo no es lo que lo que lo que hemos aprendido que era y ahora sabemos que el mundo que nos rodea es simplemente la mente somos una mente que proyecta entonces esa mente nunca se va a poder deshacer siempre vamos a ser vivos eternamente somos inmutables muy bueno que la paz reine en nosotros y en toda la humanidad gracias las amo gracias Mardalia que hermoso gracias Adriana y así caminamos en paz transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios cuyo amor reconocemos puesto que compartimos con todos la palabra que el nos dio y esa palabra mágica es la paz es el amor contigo mismo si gracias chicas tu paz está conmigo padre estoy a salvo gracias gracias padre gracias 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 divinidad gracias espíritu santo gracias por darme esa paz no es lo que me pasa es como veo este mundo yo le pongo el significado porque el mundo solamente es neutro el mundo es paz el mundo es amor el mundo es inocente y como yo vengo directamente de ese hijo de Dios soy santa inocente y estoy en paz y a salvo muchas gracias mardi gracias adriana que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe que la vida es bella sonríe para todos gracias 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 un beso suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo